La primera alabanza que acaban de todo corazón Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Aleluya Te adoramos Señor Te adoramos Señor amado Y solo tú mereces toda la obra del Señor Sigamos adelante 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 Eres digno de adoración, rey glorioso, majestor. Eres digno de adoración. Rey glorioso, majestor. Eres digno de adoración. Aleluya. Eres digno de adoración. Eres digno de adoración. Rey glorioso, majestor. Eres digno de adoración. Eres digno de adoración. Eres digno de adoración. Eres digno de adoración. Música Eres digno de adoración. Aleluya. Aleluya. Pero no voy a bendecir en esta hora de la mañana. Ojalá ha afectado un poco de salud. Pero, Señor, que van a bendecir en esta hora de la mañana a la audiencia de General Exterio. Muchas bendiciones. Y al ministerio, muchas bendiciones. Que van a agradecer un tiempo. Buenos días, queridos